Y bueno amigos, el señor iPhone no miente, son las 2.45 de la mañana Vamos Lo que si es que huele muy mal ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video nocturno En este video vamos a hablar sobre algunos tips de seguridad Para pedalear de noche, ya que muchos de ustedes me han estado preguntando al respecto Vamos a darle amigos y vamos a ver que sale por la ciudad Aquí voy a estar leyendo sus comentarios Gracias a toda la banda que ha comentado en estos días Y sigue creciendo la comunidad Así que sigan comentando Denle like al video Suscríbanse porque va a empezar lo bueno Vamos a darle Y bueno amigos, para los que no conocen el canal Estamos en el canal de Boom Riders Pedaleando de noche Son casi las 2 de la mañana Me parece Si no es que vamos a revisar Si De hecho no Son las 2 con 15 minutos Entonces ya pasa de la media noche Y bueno En este video quería hablar con ustedes Al respecto de De lo que significa pedalear de noche amigos Ya que Muchas personas que han visto mis videos Les interesa saber Vamos por acá Les interesa saber Algunos tips Sobre Las medidas Que se deben tomar Seguridad Y todo eso Quiero destacar que Precisamente Yo no soy La persona más indicada Para hablar De seguridad Ya que Como pueden ver Voy a media calle Cuando debería ir por la ciclovía Justo ahora Y bueno Los métodos tradicionales De seguridad Ya saben Es Ir por la ciclovía Y Obviamente Llevar luces ¿No? Eso sería Lo más básico Si le haces caso Al sentido común Y Esperar a que se ponga verde El semáforo También podría ser De ayuda Pero Ahora vienen Los consejos Del tío Boom Para sobrevivir En estas calles locas Y bueno Yo En todas las rodadas nocturnas La mayoría me preguntan Que si no tengo miedo Y No lo voy a negar Si se siente un poco La vibra Chequen esta moto La adrenalina Siempre está allí Pero Yo tengo La ventaja De que puedo hacer esto Y me puedo mover Más rápido Que muchos ciclistas Por ejemplo Entonces Esa pequeña ventaja Siempre me ha dado A mí La seguridad Para salir A cualquier hora Sin importar El lugar No sé Me siento seguro De mí mismo Para pedalear Yo sé que muchos De ustedes Quizás no Y Y aún Aunque me sienta seguro Yo sé que Mi bicicleta Podría fallar También Aquí se acaba De cazar Alguien Mi bicicleta Puede fallar Me puedo ponchar Se puede romper La cadena Siempre puede pasar Algo ¿No? Banda Así que Nunca hay que Sentirse Tan al 100 Seguros ¿No? Siempre hay que dejar Ese espacio De De incertidumbre De que algo Puede salir mal Y es verdad ¿No? Entonces Lo que yo hago Para salir A pedalear Más seguro Es Obviamente Revisar Mi bici Antes de Revisar Que todo Está en orden Sobre todo Por ejemplo Este sábado Por la noche Tienes que traer Una actitud O un mood Muy positivo Es decir Tienes que andar Muy positivo Salir con energía Aunque suene loco Aunque sean las Pues Prácticamente Aunque sea de madrugada ¿No? Tienes que salir Con cierta energía Porque Precisamente Vas a requerir Un montón De atención Tienes que estar viendo Para todos lados Y Básicamente Con una buena energía Calles bien iluminadas Yo tengo La suerte De que estoy aquí Básicamente En el centro De la ciudad Donde La mayoría De calles Son iluminadas Algunas personas Me dicen Que me arriesgue más Que visite otros Barrios Y todo eso ¿No? Pero para qué hacerlo Si tengo estos buenos lugares Para pedalear Entonces Mi consejo Amigos Es que encuentren Algo cerca Del centro De la ciudad Donde ustedes vivan Yo sé Yo sé que Ahorita en México Hay un desmadre Muy grande En todos lados Y es complicado ¿No? Mucha gente Sobre todo De otros países Me dice que Si yo saliera A pedalear A esta hora En Argentina Por ejemplo Regresaba sin bici En Chile Regresaba sin bici En no sé Cualquier lugar De América Latina Regreso sin bici Pero Pues no sé Si seamos afortunados Aquí en Guadalajara Que podemos darnos Este pequeño lujito De salir En la madrugada A pedalear Y Aún así Divertirnos ¿No? Siempre hay algo que ver En las madrugadas Aquí Siempre vas a encontrar Un Oxxo En la esquina Para comprar algo Una bebida Unas galletas O una dona Que se yo Muchos homeless También Pero sobre todo Dentro de lo que cabe Es un lugar seguro ¿Sabes? Yo sé que a muchos Sobre todo aquí en Guadalajara Les da miedo Salir a pedalear A esta hora Y la verdad Si los entiendo Un poquito Quizás han tenido Algún evento Desagradable Aquí Alguien los ha querido Asaltar No sé Creo que todos Nos han asaltado En Guadalajara Al menos Alguna vez Y Tiene sentido Si les da miedo Salir a esta hora ¿No? Y Dentro de lo que cabe La zona centro De Guadalajara Es relativamente segura Pues Porque hay un montón De cosas ¿No? Hay un montón De atractivos La gente por acá Anda despierta Se duermen hasta tarde Y con atractivos Me refiero a bares O lugares para salir Y bueno Aparte de los beneficios De pedalear Amigos De noche Es que Si no hiciste nada No saliste de fiesta No tuviste una noche Como la esperabas Siempre puedes salir Pedalear Reflexionar un poco Sobre lo que No sé Tu semana Tu mes O lo que sea Respirar un poco De aire fresco Que es casi imposible Por las mañanas Sobre todo En una ciudad Grande Como Guadalajara Por ejemplo Aquí nos encontramos Al Chavo Dale like Si eres fan Del Chavo Y bueno A mí siempre En mis videos Me ha gustado Pedalear Por las calles En teoría Más underground De la ciudad A veces No se puede Sobre todo En las noches Ya que Algunas colonias De aquí Sobre todo Las más populares Pues a veces No hay luz ¿No? Muchas calles Son empedradas Meterse en una BMX Pues básicamente Es destruirte Las muñecas Así que No es tan tan fácil Como la mayoría Cree La mayoría Piensa que Se puede Si se puede Pero es muy complicado Pero pues aquí estamos No solo en las calles Bonitas Sino también Calles como esta Como pueden ver Aquí la clave Es mantenerse En movimiento Amigos La razón por la que Yo no uso luces A esta hora Es porque Con una luz Me podrían alcanzar A ver No sé Incluso a 50 metros Y eso no es No es recomendable ¿Sabes? No es recomendable Llamar tanto la atención Estamos aquí en la calzada Famosísima calzada Muy poca gente Se atreve a venir De noche A este lugar Y créanme Los entiendo Sé por lo que está pasando Todo el país Pero aún así Me atrevo a hacerles Este video amigos Porque No está chido Que los secuestren ¿No? Que estén secuestrados En sus propias casas Bien Otros me han preguntado Que ¿Por qué A veces no hago Trucos locos De noche? Bueno Básicamente También es parte De la regla Amigos Cuando tú sales Solo de noche Lo ideal es que No te metas En problemas No llames La atención Y no intentes Trucos locos Tontos Porque Básicamente Al estar tú solo Si te golpeas O algo A esta hora Pues va a ser Muy complicado ¿No? De que Alguien te pueda ayudar Chequense por allá Aquel mariachi Luchador Se ve bastante cool Hay que tener sentido común Amigos No hay que arriesgarse Más de lo necesario Y bueno Yo especialmente El día de hoy Voy a escoger Las dos rutas ¿No? La ruta difícil Que es pedalear Por el barrio Y la ruta fácil Que es pedalear Por el centro La parte iluminada Y pues bueno amigos Pedalear en el barrio Requiere Por ejemplo No hacer ruido Esta es la parte chida Hola No hacer ruido No llamar la atención Seguir normal Hay policías Hay un montón Bueno aquí en Guadalajara No meterse en lo que a uno No le importa También está chido eso Es decir Si ves algo Que no está chido X cosa Pues tú tienes que seguir Por tu camino Y pues esperar A que la policía Resuelva eso ¿No? En pocas palabras Tienes que mantener Un perfil bajo Y llevar a una velocidad estable No meterte en problemas Nuevamente Y seguir avanzando Amigos En Guadalajara Tenemos Muchos mariachis Así que Si quieren apoyar El talento O la música local Pueden venir aquí A San Juan de Dios De noche Rentar Un buen mariachi La razón por la que Es tan fácil para mí Pedalear a esta hora Es porque Yo he trabajado Desde niño Y el trabajo De la familia Siempre fue Pues de noche ¿Sabes? Entonces para mí Era muy común Pedalear de noche Desde adolescente Se ve despejado Amigos Lo que sí Es que huele muy mal Huele muy mal Huele a baño público Pero Pasamos del gueto A la parte bonita Céntrica Solo subiendo Unas escaleras Bueno amigos Esta es la parte recomendada Si están iniciando A pedalear de noche La parte céntrica Iluminada Personalmente Cuando algún amigo Me pide Salir a pedalear De noche Esta es la ruta Que solemos tomar Y bueno ¿Qué era la delincuencia A esta hora? Pues mucha gente Se la pasa chido Muy frescos Vean Tomando Unos drinks Platicando chido Y bueno amigos También en Guadalajara Pueden encontrar Calles como esta Y bueno banda Llegamos al final Del video Yo disfruté Mi rodada nocturna Definitivamente Recuerden que Como les dije al inicio No soy nadie Para dar consejos De seguridad Simplemente Les platico Lo que A mi me funciona Y espero que a ustedes También les funcione Otro tip Básico De seguridad Y por último No olviden salir Siempre con su casco Yeah Tampoco Tampoco Yeah D الع